buenos días bienvenidos al segmento yoga con su a través de pb o digital hoy vamos a hacer la postura avanzada ecapada con din yasara vamos empecemos entonces empieza en la postura gato vaca inhala y exhala calentando así la espalda vamos a calentar y estirar las caderas para hacer esta postura colócate entonces con los dedos totalmente en el mat de los pies y elevar tus caderas en posición y postura de perro mirando hacia abajo eleva una pierna y llévala tu pierna entre tus brazos así es estirando mira hacia adelante y estira tus caderas una y otra vez estira ahora la pierna está delante toca entonces tus pies para mayor estiramiento cambio elévate ahí mismo hacia arriba apóyate cambia y lleva tu pierna adelante hacia atrás haz una plancha fratulada y luego una cobra para estirar y flexionar flexibilizar tu espalda ahora y lleva tus caderas y lleva la pierna doblada hacia adelante para estirar hacia adelante para estirar la otra cadera estírate cambia y ahora vamos a hacer la postura vas a llevar totalmente tu rodilla en estos con los dos brazos de esta manera una adelante y otra atrás y la rodilla sobre tu codo vamos te lo voy a mostrar de esta manera ahora vas a llevar tu rodilla arriba del codo eso por un lado del otro lado vas a colocar la mano y el codo sobre la cadera las dos cosas juntas mientras que así así estira una pierna y luego la otra una vez más lleva entonces tu rodilla sobre el codo y el mismo puedes terminar en niño eso es todo entonces si quieres más meditaciones y asanas sígueme por las redes facebook e instagram como su gersi z-u-g-h-e-r-s-i estoy aquí para ayudarte muchas gracias